Lugones y lindos colores, que pintan y pintan, re quede bien. Voy a pintar el mundo, brilla la ciudad, voy a pintar el cielo, vamos a hacer ella. Te voy a dibujar tu mundo de color, te vas a divertir, ¡vito Faber-Castell! Lugones y lindos colores, que pintan y pintan, re quede bien. Exige calidad, elige Faber-Castell. Lugones y lindos colores, que pintan y pintan, re quede bien.